9.42 minutos desde Éxitos 89.7 desde Maracaibo. Nos están copiando muy bien. Gracias a todos por darle a la campanita de nuestro canal en YouTube. UR Regiones es Goya. Así usted estará enterado de nuestras entrevistas como la de hoy, que es tan interesante con el doctor Vinicio León Romero, gastroenterólogo. Porque a partir de hoy, hasta el 12 de agosto, en Lamado, va a tener instalaciones de inteligencia artificial asociada a la colonoscopia. Entonces, en el campo de la gastroenterología, se encuentra en un momento de profunda transformación gracias a la irrupción de esta inteligencia artificial. Y tiene esa capacidad de analizar grandes volúmenes de datos médicos. Y aquí está el doctor para explicarnos cómo y cuáles son los beneficios de tener esta temporada la inteligencia artificial ahí en su consultorio. Doctor, bienvenido al programa de nuevo. Gracias Goya. Buenos días para ti, para tu personal, la gente que te acompaña acá y para tu audiencia. Para ir concreto a tus preguntas, ¿no? La información salva vidas. ¿Por qué quiero decir eso? Porque la información es sinónimo de prevención. Y es lo que la inteligencia artificial, en este caso, nos brinda. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Nos identifica los pólipos. ¿Y qué importancia tienen los pólipos? Que son los precursores de tumores a futuro. Casi un 100% de las posibilidades. Entonces, este equipo cuenta con básicamente tres cosas, ¿no? Uno, que cuando estamos haciendo la colonoscopia y surge un tejido que no es normal, este equipo te lo encajona, te lo engloba en un corchete, de tal manera que tú lo puedas identificar, suena una alarma, un pito, para que, epa, no se vaya a pasar por alto. Y además de eso, hay un semicírculo que ayuda a su visualización. Este semicírculo nos orienta hacia dónde está y además de eso nos da dos colores, amarillo o verde. Y dependiendo del color, nos dice si es neoplásico o no. Llamemos pretumoral, para no usar unas palabras que no me gustan. Y entonces la importancia es que lo podemos extraer. Y a lo que lo extraemos, le quitamos al paciente. En la misma operación exploratoria, se puede hacer la intervención, si se llama así. Sí, claro, el paciente debe ir preparado para, en la eventualidad de conseguir el pólipo, poderlo extirpar. Bien sean pólipos planos, pediculados, que son algunas estructuras o diferentes formas, como los podemos ver. Pero el endoscopista debe estar preparado para dos cosas importantes. Uno, llegar al ciego. ¿Por qué? Porque en todo el trayecto colónico puede salir pólipo. Llegar al ciego. El endoscopista tiene que estar preparado para eso. Cumplir con las normas, de tal manera, con las reglas, con la técnica. De tal manera de tomarse un tiempo determinado en salir para poder diagnosticarlo. Y estar preparado técnicamente para extirpar el pólipo. Otra cosa es que esto debe hacerse en colon bien preparado. Es un requisito importante que no hayan S, que no hayan residuos, para poder hacer el mejor diagnóstico posible. Entonces, para resumirte, sí los podemos diagnosticar y sí los debemos extraer. Es una condición sine qua non. Se estoy quitando la palabra. No, no, disculpe. Pólipo diagnosticado, pólipo extirpado. Muy bien. ¿Esa optimiza el diagnóstico y la intervención, entonces, y otras patologías gastrointestinales? ¿Es posible, mejorando esa precisión y eficiencia del diagnóstico con esta inteligencia artificial que va a estar hasta el 12 de agosto en su consultorio, doctor? Sí. Él, como vuelvo y repito, nos permite identificar pólipos. ¿Por qué pólipos? Porque son los precursores de tumores a futuro. De ahí es donde nacen los tumores de colon. ¿Es el pólipo un resultado a alguna ingesta medicinal, mala alimentación, genético? Bueno, son un conjunto de factores. La edad influye, la genética influye, la dieta influye, el alcohol y el tabaco también influyen. Son un conjunto de factores, ¿no? Que determinan que empiecen a aparecer estas estructuras donde hay un desbalance en lo que es el nacer, crecer, multiplicarse y morir. Hay un desbalance en eso y hay cambios genéticos, mutagénicos, cromosómicos que hacen que crezca el tumor. Entonces, pero todo lo que te nombra anteriormente es lo que conlleva a eso. Claro, el paciente llega por un dolor abdominal para hacerse el diagnóstico de una colonoscopia. ¿Cuáles son los síntomas que debemos, pues, anunciar? ¿Hay un síntoma particular? ¿Hay un síntoma digestivo particular? Bueno, hoy es día del cerebro. Ya todo el mundo habla que ya el intestino delgado tiene el cerebro, tiene tantas hormonas, tiene tantas endorfinas. ¿Qué debo conocer para visitar a un gastroenterólogo? Bueno, si nos vamos directamente, cualquier síntoma abdominal conllevaría a visitar al gastroenterólogo a ver cuál es su origen. Pero hablando de lo que nos trae hasta acá, los pólipos no dan síntomas. De hecho, la indicación de pesquisa para hombres y mujeres con síntomas o sin síntomas, la primera colonoscopia debe ser a los 45 años. Debería. Debería. Asintomático, pues, vamos a ponerlo sin síntomas. Un examen general para entrar a un trabajo nuevo, como se hacía antes, o para salir de vacaciones, debería estar indicado ese examen. A los 45 años, a los 45 años. Muy bien. Depende también si tus padres o los padres de las personas, o sea, la ascendencia directa, han tenido cáncer de colon la edad baja de 45 a 35. Estamos hablando de pacientes asintomáticos, ¿no? Que no tienen síntomas y tenemos que buscar hacer la pesquisa, el tamizaje, la prevención. Entonces, son en estos pacientes que está establecido una edad para practicarse por primera vez la colonoscopia. O sea, una colonoscopia basal, de cero. Pero de todas maneras, con este equipo de inteligencia artificial, estamos hablando que hay muy poco margen de error. Muy poco margen de error. Esa es la ventaja. ¿Cuál sería el porcentaje? Cuando dicen que hay muy poco margen de error para ese diagnóstico, e incluso en caso de que haya lesiones estirparlas, el porcentaje que, bueno, que anuncia esta gente que tiene este óptimo equipo, ¿es de cuánto? Sí. En medicina se habla de sensibilidad, ¿no? Entonces, la sensibilidad de este equipo es casi del 100%. ¡Guau! Perfecto. Sí, casi del 100%. O sea, y esa es la importancia de tener la inteligencia artificial, porque tiene una serie de información y unos algoritmos que son capaces, o sea, la mente humana es incapaz de tenerlo en el momento preciso. Entonces, este software nos brinda esa posibilidad. Esa es la importancia de esto. Ok. Este software de inteligencia artificial también se comulga, pues, con los equipos. O sea, yo le decía, bueno, sí, es un software muy importante, pero ¿qué tal los cróticos que tengo yo en mi computador, en mi televisorcito que tengo ahí? Bueno, fíjate bien. Toda esa tubería. Bueno, fíjate bien, esto es, la Amado tiene un equipo, este, gran ranqueado, o sea, tiene un Eluxio 7000, que está a nivel mundial dentro de los mejores equipos de la casa Fujifili, y esta inteligencia artificial es solo adaptable a este equipo, ¿no? Ah, ok. Entonces, es... O sea, no es estándar. No es un genérico, no es un genérico, de pronto otras casas también lo tendrán, porque es la tendencia. Claro. Pero lo importante es que Policlínica Amado tiene el equipo base, que es de alta resolución, es decir, de alta definición, tiene magnificación, lo que nos permite de entrada caracterizar la superficie de la mucosa y el cambio del patrón vascular, que son los cambios que se dan para luego transformarse en un tumor. Entonces, la Amado tiene... Es más, es el único en el occidente del país. Doctor, luego de este procedimiento, polipectomía, para evitar un cáncer de colon, ¿cuál es el reposo de un paciente? ¿O cuál sería el cambio de su vida en cuanto a alimentación, que es tan básico, no? ¿Hay algún chance de promover después de un examen como este un cambio en la alimentación, en la vida, para... O sea, ¿se repite los pólipos? Sí. ¿Es posible? Sí, los pólipos pueden volver a salir, ¿no? De pronto no en el mismo sitio, sino en otro sitio. Y... Y una vez que hacemos una colonoscopia basal, pueden pasar dos cosas. Que no consigamos nada, un colon normal, y ese paciente pudiera tener, o esa persona, pudiera tener un control endoscópico en 10 años, que es lo que está establecido. Sí, pero es amplio, es grande el espacio. Pero se viene luchando por reducir ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay una terminología en gastroenterología que es el tumor o el tumor de intérvalo. ¿Qué significa eso? Que yo hice una colonoscopia en cero, cuando le tocaba, y después se la puse a los 10 años, que es lo que está establecido. Pero en el intérvalo surge un tumor de colon. Muy probablemente haya sido... ¿Cuál es el porcentaje de que eso suceda? Bueno... ¿Es común? Cada vez es más común. ¡Wow! Cada vez es más común por lo que, no sé si te había mencionado... De la manera de comer... Por ejemplo, en los Estados Unidos, bajó 50 años a 45, porque ellos están teniendo una... Lo que se llama, se da de colon o cáncer de colon de inicio temprano. Es decir, por debajo de los 50. Y está más relacionado con la obesidad, con lo que comemos, con el sedentarismo, más que los otros factores que siempre se han estipulado, se han mencionado para el cáncer de colon. Entonces, los intérvalos vienen como una lucha para tratar de reducirlo. Ahora, ¿qué va a depender mi próxima cronoscopia? Porque te dije, puede ser que no tenga nada, pero puede ser que tenga. Entonces, va a depender también de lo que tenga. Va a depender del número de pólipos que tenga. Va a depender del tamaño de los pólipos que tenga y de la característica histológica que tenga. Entonces, de eso va a depender... ¿Qué voy a hacer? El laxo más corto, dependiendo de estos tres factores, es tres años. Entonces, lo que consigamos o no consigamos es lo que me va a dar la pauta a un siguiente control. ¿Por qué? Porque pueden volver a salir los pólipos y no dan síntomas, además. Por eso es que hay que irlos a buscar para prevención. Entonces, la prevención, por supuesto, salva vidas y es mucho más económico. Totalmente de acuerdo con esa palabra mágica. Así que, bueno, a optimizar ese diagnóstico con inteligencia artificial, asistiendo a su médico en la detección temprana de las enfermedades como cáncer de colon, enfermedades inflamatorias intestinales. No solo esos pólipos. O sea, ¿hay otra presentación que puede identificar esta inteligencia artificial que a partir de hoy está el 12 de agosto? Realmente no, no. Ella me dice sí o no. Sí. ¿Es un tumor neoplásico o es un tumor inflamatorio? Igual hay que extraer y hacer biopsia o no. O ya de una vez se sabe que es premalina. Si él me dice que no es, que es un pólipo, se llaman hiperplásicos, muchos expertos ni se molestan en quitarlo. Lo dejan allí porque no está demostrado que genere tumoración. Pero bueno, si algún para estar tranquilo y lo puede quitar sin mayor riego, es preferible hacerlo. Pero los expertos lo dejan. Ahora, para ir a hacer una colonoscopia, ¿cuál es la preparación, doctor? Bueno, se recomienda... Ya que está diciendo que debe estar súper limpio. Es importantísimo eso. Es importantísimo porque si hay residuos de heces, hay pólipos de 3 milímetros. Y si están tapados por un pedacito de heces, no lo vamos a ver y no lo vamos a estirpar. Entonces, tiene que haber un colon bien limpio. Y para eso sería recomendable hacer una dieta líquida un día antes o el día que vaya a empezar la preparación para la colonoscopia. No comer fibra, por ejemplo, nada de vegetales, nada. Porque aun cuando los vegetales son muy buenos para fomentar un hábito de evacuación regular, para el momento en que queremos limpiar, la fibra nos entorpece. La fibra se queda allí y no hay forma de poderla sacar. Entonces, nada de fibra para el momento de la preparación. Y luego una preparación a través de varios sueros, elementos que se toman, que actualmente lo que está aceptado mundialmente es que hay que hacerlo en dos tiempos. Uno la noche anterior al estudio y el otro próximo a la hora de practicar el estudio. Todo garantizando que el colon quede bien limpio. Que es importante para esta y la ventaja para ese tratamiento o este procedimiento o protocolo. 9.56 minutos. Estamos conversando con el doctor Vinicio León Romero que nos invita precisamente a conocer de buena fuente que tiene este equipo hasta el 12 de agosto en la Policlínica Amado. ¿Puede, podemos dar su teléfono para agendar la cita para realizar la colonoscopia con inteligencia artificial? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres que...? Bueno, el mío es 0412-643-1683. Vamos a repetirlo. 0412-643-1683. Doctor, y mientras esta inteligencia artificial aplicada a la colonoscopia, ¿se puede aplicar también para el otro estudio, como la gastroscopia? ¿O van juntas? Se está diseñando, no, se está diseñando porque, bueno, las patologías son diferentes. En el tracto digestivo superior pueden haber, o sea, también se desarrollan tumores. Hay lesiones pre-malignas, que es otra situación. Pero también existe aun cuando está en más perfección. ¿Por qué? ¿Por qué se comenzó por el colon? Porque el cáncer de colon se ha convertido en una tumoración que ha aumentado su frecuencia, su incidencia. Por ejemplo, es la segunda causa de muerte en hombres después del cáncer de... ¡Wow! Por cáncer, por supuesto, después del cáncer de próstata. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer de mama. O sea, que en ambos sexos es la segunda causa de muerte por... O el tumor más frecuente. Oye, que esta cifra es espeluznante. Y la causa de muerte a nivel mundial es la tercera causa. Grave. Bueno, así que somos lo que comemos y nos cuidamos. Sí. Sí. Bueno, doctor Vinicio León Romero, gracias por la visita y por la información, porque desde hoy, 22 de julio hasta el 12 de agosto, estará este equipo de inteligencia artificial ofreciendo estos avances tecnológicos que libren al paciente del cáncer de colon. Hoy estamos con el doctor Vinicio León. Su teléfono, para mayor información, tengo dos. Tengo el 0424-628-0946 y el 0412-643-683 en la Policlínica Amado. Aquí falta un 1. Sí, 643-16-83. 16. Pero el otro, el 0424, el que nombra... 628-0946. Ese es excelente, porque a través de ese número le coordinamos la cita, la preparación, la fecha, los requisitos, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, en este contexto decimos que esta inteligencia artificial es una herramienta invaluable para optimizar el diagnóstico, para personalizar el tratamiento y promover la prevención, como dijo el doctor León Romero. Gracias por estar aquí de nuevo, doctor. Bueno, gracias a ti, Goya, por permitirme difundir esta información. Y otro dato importante es que no va a tener un costo adicional como los ya establecidos para una gastrocopia, colonoscopia convencional. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y que tengan las personas la posibilidad de utilizar el recurso, porque es de verdad que una gran oportunidad. Gracias a usted por estar aquí. Nosotros identificamos la estación y venimos para nuestra segunda hora.